Volar y experimentar con todos aquellos que ocultan su personalidad bajo gestos y comentarios estandarizados y pensadísimos y si nos viéramos en una situación tensión real, acción del mal contra tu integridad mental podrías perder el control y dejarte verde una vez tu te es blanca, me espanta, impulsos nauseabundos por tu esófago acabaran con tu actuación te ves tres veces al día es irreal y otros se cansan y buscan en tu cara el agujero negro que hace que te esplayes y camines en calles como buceando por mares fluyendo mareado, metete un gramo que ha salido del culo para los pulmones tejado cambado me siento más yo, seremos en el fondo seres mongos que por dejarse llevar por influencias de Babilón se van pa' lo más hondo, está trastocado, trastocada y hadas nos salvarán del sufrimiento lento, agonizante, enfermedad mental de transmisión sexual dice el Manolo, conecto, paranoias compartidas amplifican y se ve mucho más correcto ¿por qué vienen todos estos locos a mi mundo? si no los he invitado, personajes inventados creados pa' amargarte, colocados son más yo y dueños de mi mundo los he hecho al instante, los pongo en el estante de reliquias yo no tengo la culpa de que no te trague podemos ser amigos de mentiras si tú quieres la falsedad es como desayunar, algo constante me cansé de la verdad cuando vi que te resultó más fácil la mentira por cobardía o debilidad colocados son más yo y lo hago sin pensarlo con la misma, sácase de dentro y colócalo a tu lado sácase de dentro y colócalo a tu lado sácase de dentro y colócalo a tu lado me tambaleo sácase de dentro y colócalo a tu lado me tambaleo me tambaleo Pero no, no te dejes llevar por las drogas y sus consumidores Que al fin y al cabo pasan años y solo te dan dolores O eso dice, olvida las cosas y cambios de humor Ahora en tu relación de pareja no tan preciosa como imaginaba Los pichos que pasaba o transportaban tu alma hacia otro lado Ahora se te clavan y lloras por no ver la recaída Explosiones trascendentales como Al Qaeda y esta da de pena Dejar a paso la última cena y gena comentar abiertamente cuánto me la pela Lo que sea, si tengo mi materia y un mundo aparte Creártelo cogiendo lo que más te mole Que sentir indiferencia, odio va a concienciarse de las cosas importantes Siente, si tú quieres, claro Cuando la línea de tu cardiograma sea plana Tu alma se eleve lentamente de la...